Transmitir intervenciones está bien, es una manera sencilla de empezar, pero eso no es lo más importante desde mi punto de vista que se puede hacer con un ordenador montado en una barra. De momento es una fase exploratoria, es todavía muy exploratorio, pero sí que es cierto que puede dar enormes posibilidades para facilitar la comunicación de los profesionales con el sistema de información. Ahora mismo para comunicarse con el sistema de información tenemos que teclear, pasamos mucho tiempo tecleando y el tecleo nos supone una barrera en relación con los pacientes. Mientras estás tecleando no puedes estar con el paciente, no puedes estar explorándole, no puedes estar tocándole. El sistema de información y nuestra interfaz con el que es el ordenador ha interferido enormemente en nuestra relación con los pacientes y nos quita mucho tiempo. Las Google Glass van a facilitar y van a aumentar la eficiencia sin que interfieran con la relación persona a persona. Yo creo que eso va a ser muy importante. Tengo a través del MIT, sabéis que al principio no se dan, no se venden a gente que no sea ciudadano americano, que reside en Estados Unidos, sí que se puede ceder. Entonces, como yo colaboro con el MIT a través del consorcio Envision, pues adquirimos unas gafas que ha utilizado la doctora Luaces, que es cardióloga del hospital también, ha probado con ellas y las tengo yo también. Las utilizamos fundamentalmente para, ahora mismo son exploratorias, son para ver posibilidades de proyecto, pues para tuitear, para contestar el teléfono, para dar órdenes, para buscar en Google, para traducir textos, directamente mirándolos te traduce del inglés al español o del chino al español, de manera que simplifica mucho comprender los mensajes que tienes alrededor, de interacción con el medio. Todavía es un sistema primitivo, pero desde luego la capacidad de ver y transmitir lo que ves, y segundo, dar órdenes y que el ordenador responda, nos libera las manos, que para los seres humanos es muy importante. No es confuso, lo que pasa es que no puedes hacer dos cosas a la vez, no somos como los camaleones, no podemos dirigir un ojo en cada dirección, de manera que cada vez que miramos a la pantalla, por muy pequeña que sea, tenemos que derivar los dos ojos, con lo cual no podemos hacer dos cosas a la vez, salvo que no miremos a la pantalla y lo que hagamos sea dar órdenes. Entonces sí podemos dar órdenes verbales y estar haciendo cosas, pero la mirada solo puede enfocarse o a la pantalla o al resto del ambiente.